Hola, mi nombre es Justin y soy del campamento de verano de Inefi y le voy a hablar sobre el balonmano. El balonmano es un deporte muy recreativo y divertido y consiste de 7 jugadores, en cual está el central, el pivo, etc. Y es un deporte que es muy recreativo ya que es un deporte diferente a los demás, pero está combinado con el baloncesto y el fútbol. Lo primero que hicimos fue sacar los equipos, que este consiste de 7 jugadores, los cuales son pivo, base, entre otros. En cual este es un juego que consiste de 10 pases y encestarlo en el aro. Bueno, una de las reglas del balonmano son que no se puede picar con las dos manos, ya que esta vendría siendo doble. Y tampoco puedes interceptar al jugador cuando va a lanzar, ya que esta consiste con una tarjeta roja. También la única persona que puede topar el balon con las piernas y la cabeza son el portero. Lo que más me gustó de este deporte fue que tomé una nueva experiencia en cual es el deporte, ya que no podía usar los pies. Nada más podía utilizar las manos y pasar la pelota a mis compañeros, ya que esto me gustó mucho que jugamos en equipo. A mí me gustó aprender a jugar en el mano a mano, aprendí a pasarla, aprendí a jugar más, primera vez que yo juego y me gustó. Esta experiencia fue maravillosa, jugando este deporte, balonmano con la profesora, que nos enseñó muchos fundamentos, como aprenderlo. Por ejemplo, los pases, los movimientos, como tirarlas y muchas cosas más. El reto más difícil que tuve fue no picarla con las manos, porque si la picas con las manos es doble, porque este deporte es mezclado con el balonceto y el fútbol. Gracias por estar con nosotros aprendiendo este deporte, balonmano. Espero que hayan aprendido muchas cosas buenas y gracias por todo. Bye.